Estamos en Orereta hoy, día en el que reivindicamos los derechos de las personas y la lucha del movimiento LGTBI+. Y queremos tener un especial recuerdo para Miquel Martín y Francis. Miquel, referente de lucha, y Francis, víctima del odio hacia la comunidad LGTBI y la constatación de tanto sufrimiento y violencia padecida. Violencia y sufrimiento que aún hoy en día sigue padeciendo dicho colectivo. No hay más que atender a las numerosas noticias que recibimos sobre agresiones diarias. No vamos a permitir ni un paso atrás. Y esto no es un simple dilema. Es una acción y posición política clara por parte de Euskal Herriabildu. Lo es porque trabajamos por ello incansablemente, desde las calles, en aquellas instituciones donde estamos presentes. Lo hacemos en los ayuntamientos donde gobernamos parlamentos y también en el Congreso y Senado en Madrid. Hoy aquí reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en esta dirección. Compromiso frente al odio y el retroceso en derechos promulgado por las derechas. Odio y retroceso que combatimos y que combatiremos. No tengáis duda, Euskal Herriabildu es y será garante de los derechos y las libertades de todas las personas. Nuestro compromiso en construir políticas integrales y sólidas, en desarrollar servicios basados en la perspectiva feminista y LGTBI, y en abrir vías para establecer mecanismos de protección colectiva, es claro. Al mismo tiempo, trabajaremos para establecer cauces de decisión compartida para consolidar el puente y la colaboración entre el movimiento LGTBI Plus y las instituciones. Porque frente al odio, cada una desde su ámbito, seguiremos construyendo. Más leyes, más recursos y más espacio. Y tampoco olvidamos, seguiremos trabajando para reconocer el papel y la historia del movimiento LGTBI Plus en nuestro país. Ya que es gracias a él, a todas las personas que durante décadas han seguido luchando por todos los derechos para todas las personas y hemos podido avanzar hasta el día de hoy. Por eso, un llamamiento a participar en las iniciativas y movilizaciones en torno al 28 de junio. Para decir alto y claro que en Euskal Herria el odio, la homofobia, la transfobia y cualquier tipo de discriminación por cuestión de género u orientación sexual no tiene cabida. Para reivindicar el respeto de los derechos y libertades para todas las personas y para el colectivo LGTBI. Y aunar fuerzas no solo para no retroceder, sino para avanzar aún más. Juntas somos más.